Fue tu sonrisa, tu voz, tu forma de ser Lo que atrapó mi inspiración Convirtiéndote en mi nueva oración Vida Por escucharme alabrar, por perdonar Por tu forma transparente de amar Y por tanto que no puedo explicar Vida Estaremos juntos Desde el desierto al mar Hasta que el sol pierda sus días Y el mar no tenga olas Estaremos juntos Por una eternidad Que al tiempo mismo venceremos Entre los dos no habrá final Le das la prisa al dolor Paciencia al amor La experiencia a cada nuevo temor Y a lo imposible la solución Vida Mis noches hablan de ti Me hacen sentir Que dependo de tu alema al vivir Y que respiro por tratarse de ti Vida Estaremos juntos Desde el desierto al mar Hasta que el sol pierda sus días Y el mar no tenga olas Estaremos juntos Por una eternidad Y al tiempo mismo venceremos Entre los dos no habrá final Y seremos solamente tú y yo Y a lo eterno llegará nuestra voz La luna observa y llevará Tu nombre junto al mío Vida Estaremos juntos Desde el desierto al mar Hasta que el sol pierda sus días Y el mar no tenga olas Estaremos juntos Estaremos juntos Por una eternidad Y al tiempo mismo venceremos Y a las estrellas llegaremos Entre los dos no habrá final No habrá final No, no, no Entre tú y yo No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video